A sus órdenes. Señor Serrano, felicidades por su programa y quería ver si... Pues yo felicito a mi esposa porque ayer cumplimos 28 años de casados. ¿Cómo se llama ella? Marta Reynoso Robles. Marta Reynoso Robles. Pues dígale, óndele, declárese nuevamente. Ah, muchas gracias. Marta, muchas gracias por estos 28 años que hemos vivido juntos y hemos creado dos hijas. Más Itzel y Elena y pues esperamos que Dios nos conceda más vida para pues seguir viviendo en familia. Perfecto. ¿Y usted cómo se llama? José Manuel Albatán Cortés. Bueno, ¿y qué? ¿Qué les felicitamos? ¿Qué les gustaría oír? Ah, ok. Algo está mucho como canta de Lurian Gato o la señora Colín. ¿Algo de uno o del otro? Sí, es correcto. Ándele pues, con todo gusto José. Muchas gracias, señor. Bien hecho de seguir felices y esperar seguir siéndolo y que les cante algo Argelia o el Lurian Gato. Pero pues Argelia acaba de cantar. Sí. El Lurian Gato también. Entonces otro. Entonces otro. Gracias por participar. Otro. No, aquí tenemos una frase. Primero las damas. Ay, gracias. Gracias. Pero no esta vez, ¿no? Los dos. El auditorio restante. Ellos sí, porque están contentos, felices. Pero los demás van a decir, no, no, tampoco. Que le canten los dos cantos. Mucha reina, mucha reina, pero no. No, no. Pero allá afuera. Ah, bueno, sí. Entonces, sí. A ver, Lurian Gato. Sí. Órale. A la reja con todo y chivas. Y a la reja de la entrada. Déjenlo, déjenlo, que llegue. Ramiro. Guzmán. ¿Sos de Jujel? ¿Ustedes? Soy de Lurian Gato. Ah, pues lo pidió José Manuel para Marta. Sí. De piedra de ser, la cama de piedra, las cabeceras, la mujer que a mí me quiero. Cuántas camas eran, eh. Me ha de querer, ya de veras, allá, allá. Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Que me sentencien a muerte, ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? Allá, ya, allá, 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 allá. El día que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Allí, allá Corazón, ¿por qué no amas? Baja, quiero un sarape Por cruz, mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas Allí, allá Corazón, ¿por qué no amas? La cama de Piedro De Cuco Sánchez Hay unas camas de agua Pero necesitará calentarse el agua en tiempos de frío Y además, ¿no será muy incómodo que no puedes afirmar tu cuerpo? Es espantosa ¿Ya las has probado? Ya, un amigo tenía una... Vivía en Acapulco Tenía en un departamento en Acapulco No, de no poder dormir Sobre todo si estás con alguien Se mueve tantito y tú... Y entonces, si además no estás bien de tu eje Es decir, a veces se marea uno un poquito Ah, caray Oye, Oriangato, ¿no te has dormido nunca en una hamaca? No ¿No te ha tocado? No, no me ha tocado Pero me he dormido Así cuando yo salía a vender allí por la provincia En camas este de cemento Y nada más con el puro colchón Y las cabeceras también eran de cemento O sea, que nomás podían... Eso es muy popular Eso sigue todavía Hasta la fecha Claro, hay muchos hoteles que lavas es de cemento No puedes mover la cama No puedes arrimarla No hay catres Esos son muy agradables En lugares donde hace mucho calor Con una sábana abajo y otra sábana arriba y ya Sí, pero es que no llegan los animales Son muy cómodos, nada más que rechina Muy feo Pero entra aire por abajito Están macizos No, sí rechinan mucho Y se rompen porque yo dormí una vez en uno de esos Y tanto me volteaba Me estaba volviendo tanto que se rompe hoy Hay lugares Los lugares tropicales pues de plano En donde vas, recibes visitas Y vas y alquilas catres Y te llevas tres o cuatro los que necesites Y ahí vas Son ligeritos Se pueden cargar fácilmente Y la verdad no necesitan más que la sabanita Sí Y abajo o arriba o las dos Se volvieron también muy populares los colchones de aire ¿Hay? Sí, los infla uno en tres patadas si tienes la compresora Si no, olvídate Y son muy cómodos Muy cómodos Muy cómodos Creo que hasta traen un motorcito los mismos colchones Para inflarse ya Ah, sí Y son muy prácticos Sí, no pesan Y los sleeping bag que le llaman Ah, también Oye, ahorita salió un colchón de esas de las almohadas, ¿no? Sí Pero viene en una caja Sí No, pero es protector No No, es colchón Sí, es el colchón Sí Hay nuevos colchones que ahora sí se presentan Te los envían en cajas Y te dicen por tantas horas Empieza a extender, a extender Y ya tienes tu colchón Ajá Ajá ¿Sabes lo que me sorprendió? Fue ver colchones de ochenta mil pesos Hay más caros Y de noventa, sí ¿Por qué? ¿Te los venden con quién? Pues sí ¿A quién me incluye? Sí, es que no sé realmente Qué características tengan Pero, bueno, son de una marca muy conocida Los que llegué a ver Y, pero no sé por qué tanto Mira, algunos de los mejores dormitorios que me he encontrado De petate Ah, muy cómodo Y como que te enderecha Te endereza todo lo que traes chueco de músculos No, pues rubita muy moderna, ¿no? Así como guajos, imagínese No, estaba acordándome de los catres que dices, ¿no? Les dicen catres de tijera Porque nomás se doblan Y llegas a una casa donde tienen su cama Los señores duelen Pero, sí, quédate aquí ¿Y qué? No, pues ahí están los catres recargados en la pared Ya, nomás los cargan, los abren y listo Es una cama completa Oye, los colchones que había antes de lana Le quitaban la lana a los borregos Y luego la iban juntando y hacían el colchón La lavaban Y después la sacabas al sol La vareabas para que volviera a estar esponjadita Y otra vez a formar el colchón Pero eran camas de metal, de tambor Que ya no se usa casi No, ya no Hay unos de hula espuma comprimido Como rollos Que los abres Y es donde duermen los alpinistas Y se duerme muy cómodo No, pues los que tienen su casa de campaña Hay chiquitas personales Hay para dos, hay para cuatro personas Hasta para doce, dieciséis Sí, y ahí te acomodas No, es que ya hay mucha En eso ya hay una tecnología Sí Porque ahora hay unos sleeping Aunque llueva Tienen una especie de piso Y bordes en donde se pudiera meter el agua Oye, hermético prácticamente Los colchones hasta regaderas Porque venden, son como unas bolsas Que la cuelgas tú en un árbol La rellenas con agua Y tiene hasta la regaderita ahí Para que andes limpiecito ¿Cómo se llaman? ¿Dónde llega uno con el coche tú? Pues garacho, ¿qué? Garacho Así se llama Así se llama Parqueadero Parqueadero Julián Gato Donde va uno de turista Y se mete a uno de esos Y ahí hay baño Y dónde enchufar tu Necesidad de Rasurador Lo que quieras Secadora de pelo Pues ¿Será este Donde hay este Sí, sí Sí, sí Los carros que traen Este Este mero Que allí se duermen ¿No? En el mismo carro que traen No, no Yo llego en mi coche Y me meto Y ahí me sale barato Porque es como un estacionamiento Y ahí hay baño Para bañarme Y para las otras necesidades Chisichas Y hay enchufes Pues no No son lugares Donde llegan muchas Este Carros así Que vienen de paseo Sí Sí, pues así Este ¿Cómo se llama? Pues ¿Cómo se llama? Pues será Como Parques de campaña ¿O qué? ¿En inglés? Parking Pues yo qué sé Ya Te estoy preguntando a ti Y tú me Respondes con otra pregunta ¿Cómo se llaman? Pues Él es semigringo Él sabe Pues debía saber Hay uno que se llama Motorhome Que es como tipo camper Eso No, pero le llaman Trailer Park Trailer Park Ah, yo pensé que también Era de cinco letras Sí Ay, soledad Se echó de cabeza Soledad No rompas el micrófono Un día Íbamos en el camión Y yo apenas empezaba a ver Y entonces vi el letrero Y Iba con mi mamá Y dije Motel Niña Grasera Que me pega Nunca entendí ¿Por qué? Ya cuando creció Entendió todo Debo averiguar Debo averiguar